No hay un solo día que no me divierta con Banti. ¿Sabías que hacemos cosas locas en TikTok y en Instagram? Búscanos en redes sociales y te aseguro que te vas a reír un montón. Santi, viajero espacial, rumbo a la Tierra se dirigirá. Mientras lo haces, te dejo uno de los mejores momentos de Santi y Banti. ¡Un viaje de aprendizaje! Santi y Banti, viajeros espaciales. Santi y Banti, ya los conocerás. ¡Algo nuevo aprenderás! ¡Sati y Banti! ¡Comencemos! Hay tantos animales en el planeta Tierra que para estudiarlos los humanos han decidido clasificarlos. ¿Clasificarlos? ¿Sería como agruparlos, teniendo sentido las cosas que tienen en común? ¡Así es! ¿Cuál crees que sea la primera clasificación que podemos hacer? Mmm, vertebrados e invertebrados, bro. ¡Exacto! Tomamos como característica más importante la columna vertebral, es decir, que tengan huesos. La columna vertebral y los huesos son los que ayudan a los animales vertebrados a que se muevan, ¿cierto? Sí, la columna vertebral está formada por varias piezas llamadas vértebras, que permiten que estos animales se muevan y les dan cierta flexibilidad. Estas también son huesos. Además, la columna vertebral protege la médula espinal y sostiene el cráneo. ¿Y los invertebrados no tienen huesos? ¡Exacto! Son un grupo de animales que no tienen ni columna vertebral ni huesos propiamente dichos por dentro. Banti, pero tú me habías mostrado un invertebrado que tenía como una armadura. ¿Son guerreros? No necesariamente, pero es verdad. Hay varios invertebrados que tienen una protección externa, como una armadura. Ese de ahí es un escarabajo. Su cuerpo está recubierto por una especie de caparazón muy resistente. ¿Y hay otros que no tienen esa protección? Sí. Por ejemplo, los pulpos no tienen ninguna protección similar, pero tienen otras características que les sirven de protección. Quisiera conocer un poco más sobre estos animales invertebrados. ¡Mira esto! Sí. ¿Qué es? ¿Una columna vertebral para invertebrados? No realmente. Ese animal es una lanceta. Y eso se llama notocorda. Es una cuerda cartilaginosa que tienen algunos animales en su dorso y sería algo así como... La columna vertebral de los invertebrados. Y los animales que no tienen notocorda, ¿son como el escarabajo? Efectivamente. Hay algunos que tienen exoesqueletos. ¿Exoesqueletos? Sé que es muy difícil de decir, pero son esas armaduras hechas de un tejido duro y rígido que cubre por fuera al cuerpo de algunos invertebrados. Si estos solo son algunos, sospecho que hay varias clases más de invertebrados. Así es, viajero espacial. Profundizaremos en eso. ¡Atento! Hay varios tipos. Primero, tenemos a los artrópodos. La mayoría de invertebrados pertenece a este grupo. Ahí están los insectos, las arañas y especies acuáticas como los crustáceos. Y también he visto animales marinos que se mueven, como si bailaran. Y creo que son invertebrados. ¿Te refieres a las medusas? Sí, estas, las anémonas y los corales, pertenecen a los celenterados. ¿Y los que parecen medios viscosos, pero escurridizos? ¿Te refieres a los gusanos? Ellos pertenecen a un grupo llamado anélidos. ¿Sabías de que estos respiran desde su propia piel? ¡Guau! Son como una gran nariz. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy ingenioso, compañero! También te cuento que hay unos invertebrados muy, muy antiguos, que son conocidos como gusanos aplanados. Se llaman platelmintos. ¿Y los pulpos que mencionaste hace un rato? Esos pertenecen a los moluscos. Ahí encontramos también a las almejas y a los caracoles. ¿Quedan más? ¡Así es! Tenemos a los equinodermos, como la estrella de mar y erizos. Y a los políferos, donde encontramos a las esponjas de mar. Son bastantes nombres, pero todos tienen un encanto en particular. Oye, Banti, ¿y siempre existieron los invertebrados? Desde siempre no, porque recuerda que la vida evolucionó poco a poco. Pero de hecho, Santi, los invertebrados existen desde hace mucho tiempo, antes de que existieran los humanos. Es verdad. Recuerdo que el proceso evolutivo empezó con seres muy pequeños. Sí, el origen de los invertebrados los lleva a los primeros tiempos de la vida en el planeta. Hace millones y millones de años. ¡Uf! ¡No me alcanzan los dedos para seguir midiendo tantos años! Las primeras formas de vida eran pequeñas células microscópicas que vivían en el mar. Con el paso del tiempo, estos organismos fueron cambiando. Algunos siguieron siendo solitarios, otros empezaron a vivir como parásitos. Es decir, que necesitaban de otro para vivir. Y otros se juntaron para formar un nuevo animal. Así fueron evolucionando hasta los animales invertebrados que hemos visto hoy. Banti, ¿y cómo es con los vertebrados? ¿Son igual de antiguos que los invertebrados? ¿Cómo se pueden clasificar? Tengo muchas preguntas. Y eso está súper bien. Veamos. Son todos los que tienen columna vertebral, ¿cierto? Bueno, sí y no. Banti, tú me quieres confundir. No, no, mira. Lo que pasa es que sí, la idea de vertebral viene de la columna vertebral. Pero en realidad, los vertebrados son todos los animales que tienen cráneo. Entiendo. Y el cráneo es el hueso de la cabeza, ¿no? El que cubre todo el cerebro y todo eso. Exacto. Mira que los primeros vertebrados que existieron no tenían ni siquiera mandíbula. Que es el hueso de la boca que ayuda a que podamos abrir la boca y masticar. ¿Pero cómo comían su desayuno en la mañana? Lo que pasa es que se alimentaban de otra forma. Antes era por filtración. Es decir, más o menos solo chupaban sus alimentos. Y de ahí pasaron a cazar y masticar sus alimentos. Fueron perfeccionando su alimentación. Exactamente. Banti, viendo que a los humanos les encanta clasificar todo, de seguro también clasificaron los huesos de los vertebrados. Ajá, ajá. Cada vez me sorprendes más, compañero. Cada vez conoces más sobre los humanos. Y, pues sí. El esqueleto se divide en tres partes. Cabeza, tronco y cola. A su vez, el tronco se divide en tórax y abdomen. Y de él salen las extremidades. Los brazos y las piernas. ¡Sí! Y así como los invertebrados, ¿también podemos clasificar a los vertebrados? Sí, tenemos a los peces. ¿Como los tiburones y los peces payasos? Sí, también están los anfibios, como las ranas y las salamandras. ¿Y las serpientes también son vertebrados? Sí, pertenecen a los reptiles, junto a las tortugas y a los trucodrilos. ¿Y las palomas? También son vertebrados. Estas pertenecen a las aves. Y por último, tenemos a los mamíferos. ¡Ahí están los humanos! Sí, y los perros y los murciélagos, por ejemplo. ¡Cuánta variedad, Banti! De mar, de aire, de tierra, con huesos, sin huesos. Y todos son importantes, porque es imposible imaginar el planeta sin invertebrados. ¡Por supuesto! Los invertebrados son muy importantes para el medio ambiente. Ayudan a la salud de los ecosistemas marinos. Contribuyen a la cadena alimenticia y a la polinización de las plantas. Además, ayudan a crear y mantener la calidad de los suelos. ¡Banti! ¡Ya quiero llegar! ¡Ya quiero llegar! ¿Cuánto más falta? ¡Solo un poco! Debemos ingresar a la galaxia vía láctea. Puedes comer un snack mientras... ¡Banti! Yo ya quiero llegar y tú me dices que vaya a comer. Ni que un... ¡Muyoso! Y sabroso sándwich con pollo. Me voy a quitar la atención de... ¡¿Dónde está el sándwich?! Ay, perdón. Antes, chicos y chicas, no se olviden de darle me gusta a este video y ver otro video de... ¡Santi y Banti! ¡Banti! ¿Dónde está el sándwich? ¡Ya falta todo! ¡Ay, paciencia! ¡Llegar a la vida! ¡Ciencia! 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 ¡Nunca sale! ¡Ciencia! ¡Nunca sale! ¡Nunca!